¡Peregrina de arriba! ¡Peregrina de arriba! ¡Santa María del Río y los hermanos Hernández los invitan a otro espectacular jaripeo de primer nivel! Este 15 de diciembre, desde las 2 de la tarde, se estarán jugando las poderosas ganaderías El Rancho La Cuesta de Pepe Vega Rancho 21-02 de Mauro Martínez La Laguna de Marcos Ávila Salitrera de Lalo Hernández El Molino Colorado de José Gutiérrez Y el Pedregal de Federico Rico Para las ternas más sobresalientes del momento Pastora de Octavio González La Alberca de Hugo Gómez Zaragoza de los hermanos Suárez Tierra Nueva de Ernesto Acevedo La Presa de San Agustín de Guadalupe Colunga Y el Charco de Edgar Aguilar Y como no podían faltar, trece montas especiales Eduardo González de Pastora En el Amanero de la Cuesta Miguel Don Juan del Fuerte En el Cartucho de la Cuesta No hay Padrón de Soledad en las Flores En el Capuchino de la Laguna Pagado por Eloy González de Dalas Tejas Francisco Acevedo de Tierra Nueva En el Bombón del Molino Colorado Johnny Robles de Santa Isabel En el Español del Molino Colorado Román Ibarra de Peregrina En el Diamante de Salitrera Antonio Alvarado del Charco En el Expreso del Sur del 21-02 Miguel Ávila de Zaragoza En el Guajiro del 21-02 Mario Torres de la Alberca En el Felino de la Cuesta César Agundis del Charco En el Canelo de la Cuesta Serafina Agundis del Charco En el Amuleto de Salitrera Gustavo Gómez de la Libertad En el 30-30 del 21-02 Jorge Rojas de Bojo de Agua Seco En el Quema Tierra del 21-02 Pagado por Rafa Hernández de Dayton Tejas Toma animador el Pantys de San Luis Y a la Super Sonido Terra En tu hertero es el 17 El juez Sergio Jordán Y en el elenco musical Llegan directamente de Los Ángeles, California La Cumbre Norteña La Cumbre Norteña Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a borrar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Además los príncipes de la música norteña Si no hubiera resumir tantas cosas No sé cuánto me equivocaba Venta de boletos en el rincón del viejo De Santa María del Río Forrajera Acevedo de Tierra Nueva Botas y sombreros en la alazán de José de Gámez Preventa 120 En taquilla un poco más Atención raza jalipellera Dos por uno hasta las tres de la tarde Esta es una invitación de los hermanos Hernández Y la raza que radica en la Unión Americana Para su seguridad a la vigilancia La cerveza modelo estará presente ¡Gracias! ¡Gracias!